Foto, Pesels cada vez son más las mujeres que buscan consejos para mejorar su vida sexual. 5. La satisfacción que sentimos en la intimidad. Como suena, el primer paso para que eleves tu satisfacción sexual es conocerte a ti misma, conocer tu cuerpo y sus reacciones. 6. El sexo no solo se practica en pareja, también es necesario que tú mismas vayas identificando los puntos más sensibles de tu anatomía y las formas de estimulación que mejor funcionan contigo. 7. Dedicar tiempo a tu vida sexual con el estilo de vida tan acelerado que llevamos hoy en día. Es normal que el sexo no sea la prioridad. 1. Sin embargo, es necesario darnos el tiempo necesario para también disfrutar de nuestra vida íntima ya que además de los beneficios que deja en nuestro cuerpo ayuda a fortalecer la relación con nuestra pareja. Leer más, como aliviar la resequedad vaginal. 3. No. No pienses demasiado. Dejarse llevar es una clave muy importante cuando se trata de disfrutar tu vida sexual. A veces queremos controlar todo para que nada falle, pero en el sexo como en la vida misma no hay nada perfecto. Solo déjate llevar, explora junto a tu pareja nuevas formas de excitación, conozcan sus cuerpos más allá del simple acto de tener sexo. 4. Confía en ti misma si quieres disfrutar una vida sexual más plena es necesario que te deshagas de tus complejos. Una autoestima saludable te hará sentir cómoda con tu cuerpo y tus principios, dos elementos necesarios para no sentir vergüenza ni culpa debajo de las sábanas. Confía en ti. Te aseguro que ese chico que comparte la cama contigo se siente maravillado de tenerte a su lado. 5. Cuida tu salud. Una alimentación saludable, hacer ejercicio, regular tu consumo de alcohol y tabaco, e con acento agudo tc. No solo son decisiones para una vida más plena, también te ayudará a tener la energía necesaria para disfrutar de tu sexualidad, leer más, signos del Zodíaco a los que su ex los buscará en julio para tener. Un encuentro sexual recuerda que todo está conectado, incluso dormir menos de 8 horas diarias podría repercutir en tu libido, así que no dejes de lado tu salud y comienza a cuidarte más. Intimidad sexualidad femenina consejo sexualidad. 1. 2. 1. 1. 3.